Mira, tenemos el hijo del diputado, tenemos el hijo del tutuli, el hijo del toalito bravo, ¿a quién más? La viejita B. La viejita B. Se llama de Fevisa y tiene el favor de la camioneta. Pitbull. Ya no le hagas presbibir. ¡Ay, tú! ¿Tienes la escuela? Estudiamos en tu escuela, Díaz. Perdón. Tú tienes la escuela. Yo mismo soy el pitbull. No, 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 no. ¡Marco! 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 ¡Esa es el look! ¡El pitbull! ¡Sí! ¡Marco! ¿Qué tiene eso ahí? Claro, no hay problema. Cámenlo ahí. Para que se vean nice. Les mata. Va con ustedes. Va junto con el coñado. Va con su personalidad y junto con el coñado. Está muy nice. Le tenemos saludos para que no se me agüiten ahí a todos los compas que nos están escuchando. A todos los plebes desde Mexicalia, Suballe, a Legión Nuevo León, a Legión Oaxaca, al Kilómetro 39, a la familia Jiménez del 39, saludotes a la gente del 43. Saludos también a la familia Rodríguez del Kilómetro 43, de desconocidas refaccionarias. Ahí les mandamos un beso, Antonio Aguilar. Y continuamos con más trancazos. ¿En dónde? Fuerza Latina. ¡Fuerza Latina! ¡Fuerza Latina! ¿Puros qué? ¡En los lazos! Por fin mi canción, no me compares. Dice, saludos para mi compa Elo, el del sonido. ¿Lo conocen? Sí. ¿El del sonido? Ah, pues el del sonido me marcó. ¿Sí lo conocen? Sí. Al Elo. Al Elo. Dice, ¿qué anda haciendo el kinder ahí? Dice mi compa Héctor Montoya. Que sí, ¿qué están haciendo los del kinder? ¿Cómo la ven? ¿Cómo? Le dijo, miren, aquí está el mensaje. ¿Qué anda haciendo? Lo tengo en mi lista negra. Lo tienes en tu lista negra ya. Anótalo, se llama Héctor Montoya. Es un radioescucha. Dice, ¿qué anda haciendo el kinder ahí contigo? Dice, los niños. Saludos para los niños. Pon mi canción. ¿Quién es? Ah, ok. Ahora lo puse. Aguas, compa Plebe. Que te tumban el jale. Uy. Ya me acuerdo. Que los niños me van a quitar el trabajo. Saludos para la cuadra del Checo y Energía Michoacán. Que aliste su yeguas para el sábado. Que lo vamos a robar. Para la Tejana. Que alisten ahí a la Sofía. También va a correr. Un saludo para ti, Plebe. Que te quiero mucho de parte del Pol. Póngale mucha atención a este mensaje, ¿eh? Un saludo para ti, Plebe. Que te quiero mucho. De parte del Pol de la San Antonio. Muchas gracias, Pol. ¿Qué les puedo decir? De repente el Plebe roba corazones. Tanto femeninos como masculinos. No, pues. Digo. Ay, ¿qué puedo hacer? Sí. Sí, oigan. Ya me voy. Le siento decirles que ya me tengo que retirar. Dice, Plebe. Seguimos peleando por la Trevi. Es una otra muchacha que le apoya en la Trevi. Entonces ahí siguen peleando dos muchachos por ella. Entonces dice. Plebe, ¿qué puedo hacer para que me perdone mi compañera? A ver, ¿qué le recomiendan? Este muchacho. Llevarle flores. Llevarle flores. Llevarle un ramo de flores. Mariachi. Saludarlos y estar con ustedes aquí de Nueva Cuenta en Fuerza Latina 96.9, la estación de los puros trancasos musicales. Me despido. Cuídense de mucho. Que tengan un excelente, ¿qué día es hoy? Gabriel Rojas, mejor conocido como el Plebe. Cuídense de mucho. Los niños de Instituto Pilequina que estuvieron por aquí. ¡Un fuerte aplauso! Muchísimas gracias por acompañarnos. Le mandamos un saludote. Muchísimas gracias. Me despido. Cuídense de mucho. Y nos escuchamos mañana. Cuídense. Cuídense de mucho. Cuídense de mucho. Cuídense de mucho. Échale ganas a la escuela y le haces caso a ella y a su maestra. Y a la directora. Cuídense de mucho. Cuídense de mucho. Cuídense de mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!